cómo ver mis aplicaciones en televisión samsung si quieres ver las aplicaciones que tienes instaladas en tu televisión samsung en este vídeo de enseñar los pasos que tienes que dar que son sencillos para que puedas ver esas aplicaciones lo primero tienes que darle al botón de la casita ahora cuando aparece este menú aquí abajo apps vamos a entrar y simplemente cuando estés aquí quizás no estás aquí arriba en mis app puede ser que estés así imagínate pues tienes que ir a mis app vale y aquí te aparecen todas las que tienes instaladas y así sería así como puedes ver tus aplicaciones en televisión samsung hasta la próxima